¿Cómo están amigos lectores? Bien, hoy les traigo un ensayo. Un ensayo de René Girard, el antropólogo, historiador y crítico literario. Este libro se llama La violencia y lo sagrado y fue editado por la editorial Anagrama. Es un apasionante peregrinaje por los laberintos de la cultura y por el paisaje onírico y caótico de las mitologías. El propósito de este libro es remontarse hasta los orígenes de todo el edificio cultural y social que está en el centro de nuestra civilización, investigando los mitos y los ritos que fundan y perpetúan todo orden social. La investigación se apoya simultáneamente en una relectura muy personal de los clásicos griegos y en una discusión rigurosa de los principales sistemas, es decir, los sociológicos, los etnológicos, los psicoanalíticos. Es un ensayo audaz y polémico que pertenece tanto al ámbito de las ciencias humanas como al de la literatura. Un ensayo, amigos, profundo que hay que leer detenidamente la escritura de este gran antropólogo, historiador y crítico literario René Girard, es una pluma filosa y que nos obliga a meditar y pensar lo que él escribe que es realmente un ensayo con todas las de la ley, realmente. René Girard ha escrito muchos libros y muchos de ellos han sido editados también por anagrama como por ejemplo Mentira Romántica y Verdad Novelesca El Chivo Espiatorio La Ruta Antigua de los Hombres Perversos Shakespeare, Los Juegos de la Envidia Veo a Satán caer como el relámpago y ahora La Violencia y lo Sagrado Un verdadero ensayo para adentrarse en este tema tan profundo de la civilización. René Girard había nacido en Avignon en 1923 y murió en el año 2015 pero dejó una vasta cantidad de libros en donde siempre nos deja pensando y nos da para la relectura profundo en serio Giren por ejemplo La Vanguardia ha escrito una investigación sobre el papel de la violencia fundadora y del Chivo Espiatorio un descenso a los orígenes de la aventura cultural y social de nuestra civilización y en el diario vasco lo ponen a la altura de Edipo, Dionisio y David Strauss y ponen Lo Sagrado y Lo Profano entremezclados conforman este libro Bueno realmente es algo interesante y los que gustan del ensayo es muy recomendable este libro Les repito amigos René Girard La Violencia y Lo Sagrado editado por Anagrama Esta columna pertenece a la cultura del payaso Mi nombre es Juan Carlos Díez y como siempre les digo que maravilloso que es leer Hasta el próximo libro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!